Situada al sur de la provincia de Teruel y muy próxima a la comunidad valenciana, Sarrión se ha convertido en la localidad puntera en la producción de la apreciada y cotizada trufa negra. Este diamante negro se desarrolla en un hábitat que requiere unas condiciones de suelo, clima y vegetación muy específicas. Las características han de ser terreno calcáreo, por supuesto un terreno frío y la media de altura es sobre los mil metros, pero lo que es la tierra ha de ser terreno muy calcáreo y un pH bastante elevado, un 7,5 o un 8 ha de tener, y materia orgánica, de ser rico en materia orgánica, ya que la trufa es un hongo y el hongo necesita una alimentación, terreno que son sedimentaciones de montañas, de rocas, y es lo que requiere la trufa negra de invierno. En esta actividad de recolección de la trufa, que está reservada a unos pocos expertos como Daniel Bertolín, los buscadores se ayudan de la inestimable colaboración de perros adiestrados que tienen muy desarrollado el sentido del olfato. Las trufas las reconocen por el aroma que tiene la trufa. La trufa cuando madura desprende un aroma especial y ellos la detectan por el aroma de la trufa. Pues se les enseña desde muy pequeños, aunque cuesta dos años de entrenamiento, pero siempre hay que iniciarlos desde muy jovencitos, desde los tres, cuatro meses hay que empezar dándoles a comer trufa y jugando, digamos, como un juego, y hasta que ellos se dan cuenta que es un trabajo. La recolección de la trufa obedece a todo un ritual en el que el gran protagonista es el perro. Después de extraer uno de estos diamantes negros, el buscador recompensa al animal con un trozo de pan o algún otro manjar de su preferencia. Normalmente ellos todos trabajan por la recompensa. Entonces cada vez que marcan una trufa hay que darle un trozo de pan. Se sienten ellos contentos de ver que han realizado un trabajo y que se les ha pagado. Esto lo que estoy haciendo es volver a tapar el hoyo que se ha hecho para extraer la trufa para que se reproduzca en años venideros. Es una de las faenas principales que se debe hacer en la trufera. Tapar muy bien el hoyo que se ha realizado. Si no se tapa, pues las esporas las quema el sol y no se reproduce la trufa. La trufa normalmente ha dejado madurar, ha dejado las esporas y la trufa en años venideros volverá a dar trufas. Es un proceso biológico natural. Actualmente es muy difícil descubrir nuevos truferos naturales, por lo que los buscadores de trufas procuran guardar en secreto la localización de sus hallazgos. No, hombre, lo único que normalmente no se le cuenta a la competencia donde ha recogido las trufas. Pero, bueno, engañarle tampoco porque todo el mundo, digamos, está muy espabilado y suele encontrar los lugares, ¿no? Pero si encuentras un sitio nuevo, pues normalmente no se le dice a los demás para seguir recogiendo el propio trufero, que para eso anda el monte y va rebuscando todo el día hasta que encuentra algún lugar que otro no ha pasado. Ese es un poco el misterio que hay, pero no es oculto, sino es evitar la competencia. No tiene otra misión. No todas las trufas maduran a la vez. La recolección se realiza entre los meses de noviembre y marzo, dependiendo de cómo ha ido el régimen y la intensidad de lluvias durante el verano. Lo normal para que salga una cosecha buena de trufas son las tormentas estivales. Tiene que llover en julio y agosto. Luego el otoño normalmente llueve. Quiere decir que si en julio y agosto ha habido tormentas, pues luego también hay buena cosecha. Son determinantes totalmente, ya que estamos hablando de un hongo y un hongo sin humedad no se puede criar. Entonces la lluvia es indispensable. No se puede criar trufas sin lluvia. Daniel camina por el monte detrás de sus perros, que van olfateando entre los matorrales. De pronto, cuando huelen una trufa, se paran y empiezan a escarbar con sus patas delanteras. Enseguida, el trufero detiene al perro para continuar él con el trabajo, usando un cuchillo especial. El entendimiento entre hombre y animal es perfecto en esta tarea que los buscadores llaman cazar la trufa. El perro puede empezar a trabajar a partir de un año, año y medio, aunque normalmente y siendo fiable es a partir de los tres años. Es cuando el perro es profesional y recoge correctamente las trufas. La raza no es una raza definida, es cualquier raza, pero sobre todo que sea muy trabajador y muy resistente para el frío, ya que se trabaja en invierno, el terreno es duro, las heladas de mañana son frías y el perro tiene que ser muy resistente. En algunas ocasiones, los truferos están dañados por la acción de los jabalíes, animales que sienten una especial predilección por este hongo subterráneo. El jabalí es un animal muy dañino para las trufas, ya que es depredador, él encuentra la trufa antes que el perro, aunque huela muy poco este verde, la arranca y destruye la trufera. Entonces es muy perjudicial para la trufa. Tenemos que, digamos, defenderlas a base de vallados, en cacerías, pero aún así en los montes ha acabado, la mayoría de las truferas las ha destruido el jabalí. El buscador de trufas tiene un tesoro bajo tierra en el que cada año puede obtener beneficiosos rendimientos y por ello se preocupa de mantenerlo en perfectas condiciones. En el mismo año no se puede sacar trufa, pero si lo tratas bien y la recoges madura y el hoyo se vuelve a su sitio correctamente, a los dos años sí se puede recoger trufa en el mismo sitio. Al terreno donde se crían las trufas se le denomina quemado y tiene su origen en la voracidad de los micelios, que acaparan el agua y las sustancias nutrientes del suelo. Esto que acabo de encontrar es una raíz micorrizada. Al extraer la trufa aparece la raíz. Esta raíz se micorrizó espontáneamente, ya que estamos hablando de una trufera natural por alguna espora que se tendió en el campo o algún animal, una rata o algo que la depositó ahí. La raíz se micorrizó y ella ha sido la causante de que se haya producido la trufera y ahora acabamos de encontrar una trufa junto a ella. Sin estas raíces no sería posible encontrar trufas. Es la simbiosis que se hace entre el hongo y la encina o la carresca que llamamos aquí. Bueno, pues hemos llegado a mitad de jornada, al final de la vuelta que teníamos que dar y ahora pues vamos a ver lo que hemos recogido. Hoy ha sido una buena cosecha. Aquí el terreno que hemos dado es un terreno muy fértil para la trufa y vamos, aún, hoy hemos recogido sobre un kilo, un kilo y algo de trufa. Ha sido un buen día de buscar trufas. Esta es una trufa menor a los por un, una estrufa negra de invierno y la calidad se distingue por la vira blanca que tiene dentro del periódico, que es todo negro pero tiene sus viras blancas. Entonces es una trufa de máxima calidad. Si fuese de color marrón ya no tiene la misma calidad. El agotamiento de la producción silvestre de las trufas ha intensificado su cultivo. En la actualidad, la truficultura con plantaciones de árboles micorrizados se está imponiendo como una alternativa agroforestal muy importante. Daniel y María tienen en Sarrión su propio vivero de plantas micorrizadas para abordar proyectos de nuevas plantaciones truferas. Bueno, pues estas bellotas las tengo aquí para ponerlas en estas cajas sobre el sustrato y para que germinen, que una vez la planta ya haya crecido, pues ya es para micorrizarla con trufa negra. Una vez que han germinado las bellotas, pues les echamos las esporas de la trufa negra, entonces para micorrizar las plantas. Las bellotas sembradas en el vivero tardan en germinar un mes aproximadamente. Ahora voy a comprobar las raíces de la planta esta que ya tiene un año. La voy a mirar aquí en el microscopio a ver si las raíces están bien micorrizadas. La micorrización consiste en inocular a la raíz de la planta las esporas de trufa. La micorriza es el órgano mixto que comparten planta y hongo y que se forma en las raicillas más finas de la planta a la que envuelve el micelio del hongo. A la hora de establecer una plantación trufera, se ha debido seleccionar previamente el terreno propicio para el cultivo de las encinas micorrizadas. Ahora voy a plantar una carrasca micorrizada. Hacemos un hueco en la tierra, quitamos la bolsa de la planta, la colocamos sobre el hoyo, la tapamos bien con la tierra, se dan unos golpes con la azada para apretar un poco la tierra y ya le colocamos el protector para que la planta esté protegida del frío y de los animales y luego también para que la planta se desarrolle mucho mejor, más recta. Las nuevas plantas hay que dejarlas que se desarrollen, protegiéndolas bien de las inclemencias del tiempo y de las amenazas de los animales. Pues estas carrascas ahora tienen dos años, entonces los cuidados que requieren estas, como las que son un poco más grandes, pues es cavarlas, quitarles las hierbas de alrededor y luego darles un laboreo, labrarlas con el tractor. Lo que requiere es que a lo largo del año llueva un poco y sobre todo en el verano cuando más lo necesita. Manteniendo unos cuidados y riegos periódicos para que aprovechen mejor el agua, a los cuatro años las plantas avanzan en su desarrollo. Los cuidados que han tenido estas plantas hasta el tercer año son cuidados muy intensivos. Tienen que escardarse tres veces cada año y labrarse tantas como sea necesario para que la hierba no invada la raíz de la micorriza, para que no la estropee. A partir de los ocho o nueve años, la producción trufera ya se considera rentable. Como se está viendo aquí en esta plantación, a los siete años empezó ya a dar frutos, pero a los nueve es cuando, digamos, ya empieza a ser rentable. En esta finca de tierra suave y fresca, plantada hace nueve años, Daniel y María acuden a recoger los frutos de su trabajo, como siempre, acompañados por sus perros amaestrados. La búsqueda de la trufa en las plantaciones micorrizadas se realiza artesanalmente, del mismo modo que en los truferos naturales. ¡Ah, qué guapa! ¡Ah, qué guapa es esta! ¡Venga! ¡Vale! 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 ¡Venga! ¡Una para cada uno! ¡Toro! ¡Venga, tenemos que sacar esta! ¡Eh! ¡No te la comes! ¡Sin comer! ¡Qué guapa es esta! ¡Eh! ¡Qué buena! ¡Vale! ¡Venga! ¡Va a buscar otra! ¡Vale! En la plantación es más fácil encontrar las trufas, pues el truficultor puede acceder a todos los rincones del terreno en poco tiempo y no tiene que desplazarse de un trufero a otro por el monte. Al estar más llano está más fácil, la tierra está más suave, hay ventajas, las ventajas son grandes. La recolección de la trufa en este territorio se remonta a los años 50, cuando las gentes de Sarrión se fijaban en los buscadores catalanes que acudían a la caza de este preciado manjar. ¡Vaya! 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 ¡ Sí, está bien, está bien. Ya que negra, como vosotros. Ah, que bien huele. ¿Está ahí? ¿Está? ¿Está ahí? ¿Está? ¿Está ahí? ¿Está? Una para cada una. ¡Venga, a buscar más! En la actualidad, las plantaciones truferas constituyen una alternativa para el campo y un interesante medio de vida con proyección de futuro, sobre todo en aquellas tierras pobres para otro tipo de cultivos que están yermas o abandonadas. Degustar estas delicias de la naturaleza es un placer que se puede disfrutar en cualquier época del año, conservando adecuadamente las trufas. Ahora, pues, voy a coger una trufa y voy a limpiarla, cepillarla con el cepillo este, que es especial, pues, para quitarle las tierras. Y se pone aquí bajo el agua, se va cepillando y ya está lista para cocinar. Bueno, ahora ya tengo suficientes trufas limpias. Ahora voy a hacer el proceso de conservarlas. Las voy a poner unas pocas al baño maría y otras las voy a hacer con coñac. Las ponemos aquí en el tarro, una vez que ya están secas, se colocan aquí y les ponemos el coñac. Bueno, pues, una vez bien cerrado el tarro, pues, se conserva, pues, un año o dos, siempre tienen que estar las trufas que las cubra el coñac para que no se resequen. Entonces, cuando las vayamos a utilizar, se echa un poco de trufa y un poco de coñac. Ahora vamos a hacer otro método de conservación. Vamos a poner aquí las trufas en el tarro y las vamos a hacer al baño maría. Entonces, una vez aquí colocadas, les echamos el agua que las cubra y las ponemos a cocer un buen rato en la olla. Ahora tendrá que estar cociendo en la olla sobre hora y media, más o menos. Bueno, pues, aquí al baño maría puede aguantar sin abrir el tarro bastante tiempo, un par de años o por ahí. Una vez abierto, sí que se tiene que consumir en el plazo de quince días o un mes y hay que meterla al frigorífico. La trufa pasa por ser una de las mayores exquisiteces gastronómicas, a lo que contribuye, sin duda, su alto precio y la escasez. Voy a hacer unas láminas de trufa marinadas en aceite. Ya tenemos aquí todos los ingredientes. Tenemos la trufa negra fresca, el aceite, la sal y la tostada de pan. Bueno, se coge una trufa y se va laminando en este aparato que corta la trufa en láminas muy finas. Es la trufa negra, la tuber melanosporum. Tiene que ser fresca y, a ser posible, recién cogida para que tenga más aroma y más sabor. Bueno, echamos las láminas al plato. Las extendemos bien. Les ponemos un poco de sal y ya las cubrimos de aceite y las dejamos 24 horas marinando. Ya tenemos la trufa marinada y la voy a colocar sobre las tostadas de pan. Se van colocando las láminas de trufa sobre el pan y un poco de aceite. Voy a hacer unos huevos trufados que luego los emplearé para hacer una tortilla. Tenemos aquí todos los ingredientes. Tenemos las trufas, los huevos, el aceite y la sal. Bueno, colocamos las trufas sobre la cesta. Ahora colocamos los huevos. Como los huevos son porosos y la trufa tiene un aroma muy penetrante y muy intenso, cogerá el aroma de la trufa. Se cierra esto, se tapa y se tiene unas horas para que se vayan trufando los huevos. Ya están los huevos trufados, entonces ahora vamos a coger dos huevos para hacer una tortilla. Pongo el aceite a calentar, le ponemos un poco de sal y batimos los huevos. Ahora cogemos una trufa, se la rallamos. Bueno, ya tenemos bastante y ya aquí en la sartén. La tortilla ya está hecha, la voy a colocar sobre el plato. Y ahora le voy a poner unas láminas de trufa marinada en aceite. Ahora voy a hacer unas trufas asadas con panceta. Este es uno de los platos primeros que se hizo desde que se empezó a recoger la trufa. En mi familia la solían hacer. En el monte, cuando iban a buscar la trufa, hacían una hoguera y en la ceniza con las brasas asaban la trufa con la panceta. Los ingredientes para este plato son la trufa negra y la panceta. Bueno, pues se eligen unas buenas trufas que estén ya lavadas y secas. Colocamos, cogemos una lámina de papel de aluminio, ponemos el trozo de panceta, colocamos la trufa y la vamos enrollando. Y ahora la envolvemos sobre el papel de plata. Ahora, como ya están envueltas en el papel, pues las voy a asar en las brasas. En las brasas tienen que estar sobre tres cuartos de hora o por ahí. Ahora ya están listas, las voy a sacar de las brasas y las voy a colocar sobre el plato. Ahora las dejamos aquí y las dejamos que se enfríen un poco. Ahora les pulsamos bien la ceniza y nada, ya lo destapamos el paquete y vamos a sacar la panceta con la trufa. La trufa negra o tuber melanosporum es una de las especies más codiciadas por su calidad y versatilidad culinaria. Hoy, Teruel se ha convertido en la provincia que produce aproximadamente la mitad de la trufa de España. En otros tiempos, su búsqueda supuso un complemento a la economía familiar, mientras que en la actualidad, su cultivo se está asentando como una especialización agraria de indudable garantía de futuro. Soy Eugenio Monesma, director y productor del documental que acabas de ver. Si te ha gustado, te animo a que te suscribas activando las notificaciones desde la campanita y así podrás disfrutar de los cientos de documentales que ya tengo en el canal y de los que semanalmente voy a ir subiendo.